¿Qué es el agradecimiento? Primero, el agradecimiento es mutuo, porque definitivamente en cada entrenamiento que nosotros tenemos, totalmente diferente. Nunca ninguno es igual. Cada entrenamiento que he tenido contigo me llevo un aprendizaje inmenso y hoy, al igual que muchas personas de aquí, yo creo que ya llevo un año entrenándome contigo, he visto cambios en mi vida, he sentido, hay alguien que puede dar fe de los cambios que he realizado. ¿Con el enfoque, con todo lo que hemos hecho más allá de la agenda? Sí, por supuesto. Definitivamente, siempre empezamos siendo muy generales, muy, muy generales, muy globales es la palabra, y eso es positivo porque te permite aterrizar, y por ejemplo, el abanico que tú nos diste hoy es maravilloso porque nos permite inclusive sacar muchas cosas que queremos hacer, pero en realidad son cosas que no te van a ayudar a lo que realmente quieres. Ok, y estamos hablando de priorizar. Así es, como lo hizo nuestra compañerita aquí, que está en la universidad, y obviamente con el agradecimiento grande al creador, porque yo también creo, igual que tú, en Dios Sobrenatural, que es el que me ha puesto en este momento, en este lugar, con todas estas personas y sobre todo contigo. Gracias a ti, Frank. De acá, muy amable. Gracias. 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 Gracias.